Aurora Me fastidia No, 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 vete allá, vete allá Aurora Ustedes dos se podrían llevar bien Jasmine Jasmine, mírame ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Aurora Hola Siempre tienes una pequeña Y pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mamá? ¿Qué pasó mamá? Jasmine ¿Quieres comer? Jasmine Hello Jasmine, ¿quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Un besito Oh mamita Jasmine Jasmine, nos, 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 ¿quieres comer? Te amo, a la patita, a la patita Jasmine, a la patita, tú sabes cómo, sit, Jasmine, sit, Jasmine, sit, good girl, good girl, patita, patita, mira, contrallación, mira acá, dame la patita, dame la patita, dame la patita, ay Dios mío, oye, oye, ¿qué pasó? 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 Ah, 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 ah Ok, ok Jasmine, ¿qué pasó? Te cojo, te cojo, te cojo Te cojo, te cojo, te cojo Ven aquí, ven aquí ahora Jasmine, ven aquí ahora Good girl Good girl Mira, mira, mira ¿Qué pasó? ¿Qué tú te haces? ¿Qué tú te haces? ¿Qué tú te haces? Venga para allá, me llenó toda de pelo Aurora Aurora Esa panzota Piense 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 Piense